Y bueno, pues me pongo aquí las patillas de Vicente Fernández porque vamos a imitar a este artista empezando con esta canción del autor de Tomás Méndez titulada La muerte de un gallero y esto suena así Queridos compadres, bienvenidos a mi casa y a la de ustedes Este es mi programa y el de ustedes Nadie soñaba ni el día ni cómo había de acabar Don Luis Máscara en el cojo, villano de Chiconcuac Deshonra de aquel poblado y gallero profesional Alberto Vázquez Hagan apuestas señores, que un hombre va a desafiar Al partido Macarena y a Luis Moyen especial Que no respeta a mis gallos, ni lo que haya de apostar Juan Gabriel Tu vida contra mi vida y no te me vas a rajar Contesta así Macarena y no te me vas a rajar Tu vida contra mi vida y pelea Ay, que la hay, échale pipor Cierren las puertas señores Lo mismo voy a saltar Y váyanles, echando sirios Ay, que me vino a insultar Su giró patas chorreadas Agua Agua Y me priento el águila real Pedro Infante Enmudeció el palenque cuando girasó en el redondel Volando arriba del suelo sin darle tiempo a dormir y soltar Se le estrella en el pecho, se le estrella en la cara Y de fieras cuchilladas la vida le arrebató Enmudeció el palenque cuando el giro enloquecido Remataba Macarena Poniendo se alegra a cantar Échale resortes Ay, mamachita Cierren las puertas señores Cierren las puertas Yo mismo voy a soltar, hermano Y váyanle encendiendo Es que me vino a insultar, hermano Su giró patas chorreadas Su giró patas chorreadas Contra mi consentido El más consentido Mi priento el águila real A ver, clavillazo Vengo de suelo palenque cuando girasó en el redondel Volando arriba del suelo Sin darle tiempo a insultar Se le estrella en el pecho De cara El cuchillada, David Le arrebató La timbre Y enmudeció el palenque Cuando el giro enloquecido Remataba Macarena Y poniendo Y poniendo Y se alegra a cantar Muchas gracias, Chato Muchachos Oye, qué bárbaro La verdad es que Genial Vente para acá, mi querido Carlos Donald Oye, qué bárbaro Y eso es una probadita Eso nada más que fueron unas siete voces ¿Cuántas fueron? Sí, fueron este No, fueron diez voces Diez voces en esta canción Sí, fue Siempre 功 No, fue Sí Quuk 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 Flo Quuk